Pumas y Cruz Azul siguen invictos luego de cuatro jornadas disputadas y son líderes en la apertura 2018, un fin de semana de pesadilla para los equipos regios con derrotas y expulsiones para ambos. Tigres perdió el invicto en casa, una racha que se detuvo en 29 partidos sin conocer la derrota. Fueron los Diablos Rojos del Toluca los verdugos de los felinos. André Pierre Guignac volvió a anotar y suma tres goles empatado en la cima de los romperredes con Víctor Dávila del Necaxa. Pachuca logró su primer punto luego de empatar a cero con Pumas en Ciudad Universitaria, aunque se mantienen en el último lugar de la tabla general. León despertó luego de golear a un inoperante Querétaro por 4 a cero. El campeón Santos mantiene buen paso y vence de visitante unas chivas que siguen teniendo problemas para anotar, aunque no para vender. Memo Vázquez se convierte en el segundo técnico que deja a su equipo en tan solo cuatro jornadas. Otra vez a Funes Mori fuera por lo menos un par de semanas. El mellizo no termina de recuperarse y a Rayados le urge un delantero punta. Un América enrachado, tres partidos sin perder, nueve puntos y mucha ilusión entre sus aficionados. Una cancha del Estadio Azteca lamentable que por las lluvias en la capital y el poco tiempo de descanso que tiene, es imposible que pueda mejorar.